Música Y esta lucha por la dignidad, esto que estamos haciendo hoy, es por la dignidad de cada familia sanusina, es por la dignidad de todos los que están aquí presentes, es por la dignidad de sus niños, es de las criaturas que merecen un mejor futuro, yo les pido que el primero de julio nadie se quede en su casa y que todos salgamos a ganar la elección y a esta hora estemos festejando el triunfo del PAN, el triunfo de San Río Colorado Zamora. Música La verdad es que hace unos instantes compartimos un sueño, hace unos instantes el silencio que guardábamos, no es un silencio solamente por guardarlo, sino por representar y darle respeto a todas aquellas gentes que se han sentido agredidas, a todas aquellas gentes que se han sentido que no tienen esperanza en San Luis, a aquella familia que ya está en la periferia y que ahorita en este momento no tienen que comer el día de mañana, o a aquella familia que está pensando cómo va a apagar el agua o ni hablar de la luz. Esta caminata que hacemos el día de hoy ya es el de respeto, es el de la dignidad de las familias sanusinas. Música Y el PAN lo que le está diciendo a los vecinos es que tenemos que estar vivos, que tenemos que estar contentos, que no debemos de perder esta esperanza por ser un muy mejor lugar, por ser un lugar donde nos entendamos, donde San Luis pueda salir adelante. Y eso señores, a los del PRI, a los del más gobierno, los tiene asustados, los tiene agachados, los tiene agachados. Música Música